Hola, hola, ¿qué tal familia de La Plata TV? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy, pero muy bien. Les cuento que ya está a punto de salir la nueva canción de Rosalía junto a su pareja Rau Alejandro. Esta canción ya la han venido anunciando varias veces en las redes sociales e incluso le hicieron un video en TikTok donde se pueden ver a la pareja muy románticos cantando la canción y dándose mucho, pero mucho cariño. Este video se fue increíblemente viral en la red, principalmente en TikTok, cogiendo más de 5 millones de reproducciones en la ya mencionada red. Incluso también en Facebook se fueron muchos videos virales sobre este tema titulado Beso, lo cual está cogiendo una fuerza impresionante ya que todos sus fanáticos, bueno los fanáticos de La Rosalía y los fanáticos de Rau Alejandro están muy contentos, muy ansiosos esperando este increíble éxito ya que ellos por ahí tiraron un adelanto y sí que se escucha muy, pero muy chévere esta canción. Yo quiero saber de qué países ustedes están esperando esta canción titulada Beso. Pueden dejar su buen comentario aquí debajo, comentenme de qué país, de qué lugar están esperando esta increíble canción. También para los que no sabían, esta canción se trata de un EP que los dos artistas van a lanzar debido a que ya lo han mencionado en sus redes sociales, cuenta con tres canciones muy, pero muy buenas. Solamente han dado a conocer esta ya mencionada titulada Beso. Así que mi gente, esto va a ser un boom total porque los artistas yo creo que ya tienen un tiempito largo de que no sacan música juntos, entonces esto va a ser un boom total. Sus fanáticos están locos por escuchar su nueva música. Y qué más, qué bueno que ahora se viene un EP con tres canciones para que sus fanáticos la disfruten, la bailen, la esperen y todo lo demás. Ya que la última canción yo creo que sacó Rau Alejandro, fue una de las últimas, fue con Shakira, te felicito. Rosalía también sacó creo que la canción que se volvió número uno a nivel mundial titulada Despecha una increíble canción. En las redes sociales cuenta con millones ya de reproducciones. Entonces familia, para nadie es un secreto de que esta canción Beso viene a romper el mundo total. Ya me imagino que en las 24 horas va a superar más de los 10 millones de reproducciones. Si ustedes lo creen así también, pueden dejarme su buen comentario aquí debajo, sus opiniones al respecto. Si así lo desean, pueden suscribirse a este canal, ya que diariamente estamos subiendo noticias de todo lo que tiene que ver con sus artistas favoritos. Así que bueno que estén totalmente informados. Por aquí, por La Playa TV, los vamos a mantener al tanto de todo lo que pasa con sus artistas. Previews, nuevas canciones, show, eventos, giras, tour y mucho más. Así que Dios los bendiga. Nos vemos en una próxima ocasión. Esto es La Playa TV, los del entretenimiento. Recuerden suscribirse. Dios los bendiga.